Amigos, de nuevo en tres contigo, Álvaro Benavides, La Greca, Carlos Blanco, con Herbert Torres, conversando sobre la situación de Venezuela. Inicialmente yo le había planteado un interrogante a Herbert que estaba explicando desde el comienzo con derivaciones sobre la posibilidad de las primarias, dado que advierte que ha generado esperanza, pero al mismo tiempo hay amenazas. Y entonces reitero la pregunta, ¿son posibles las primarias en este contexto? Bien, decía entonces que lo que está pasando es una manifestación de que las primarias están cumpliendo, están teniendo un efecto político importante. Yo creo que la opción que ellos hubiesen deseado en primer lugar es que eso no se hubiera producido, que hubiese sido un anuncio que no hubiese trascendido más allá de algunos actores en Venezuela, etc. Pero no ha sido así, la gente se ha ido entusiasmando con la idea de la primaria. Y la oposición no tengo ninguna duda de que tiene que persistir en este camino. Yo, en términos de posibilidades, obviamente nadie lo sabe lo que va a pasar. Ni el mismo régimen sabe lo que puede ocurrir, entre otras cosas, porque el régimen también está lleno de problemas y contradicciones internas, con sectores que creen que hay que participar eventualmente en unas elecciones, que Maduro debe medirse, etc. Y por cierto, creo también que la primaria tiene un efecto sobre el chavismo en el sentido de plantearles lo que debería ser un modelo democrático de comportamiento de los actores políticos. Y creo que ese es un tema que la oposición debe resaltar más, dirigirse al chavismo y plantearles que ellos también tienen derecho a tener su propia primaria, que deberían tenerla, que no hay ninguna razón por la cual Maduro debe ser asumido de entrada como el candidato de todos ellos, siendo que todos sabemos que hay un chavismo que no es madurista. ¿Qué puede hacer la oposición para enfrentarse a estas arremetidas de régimen y mantener viva la posibilidad de la primaria? Yo creo que son fundamentales al menos dos cosas. Una, que actúen sobre ese elemento de manera central, que lo conviertan en un eje de la primaria. La primaria no puede ser abordada, asumida por los candidatos de la oposición, como si estuviésemos en un país democrático normal, en el cual los candidatos están centrados básicamente en presentar sus visiones del país. Yo creo que presentar sus visiones del país es algo que hay que hacer, pero el énfasis en este momento tiene que ser puesto en las amenazas que está viviendo la primaria, porque son una amenaza al cambio y a la posibilidad de que los venezolanos... Que eso no asusten a la gente. Yo creo que depende cómo se haga. Hay un ejercicio de pedagogía social, de pedagogía política enorme que hay que realizar con la gente. Hay que explicarle a la gente las formas como el régimen intenta bloquear los actos, la forma como el régimen intenta amedrentarlos. Y, por supuesto, hay que hacerlo inteligentemente y hay que plantearle a la gente con honestidad que el régimen busca asustarnos a todos, atemorizarnos a todos. Tengo un par de preguntas para ti, Herbert, sobre el tema de la primaria. Y te las formulo las dos corridas. En primer lugar, ¿dónde están los enemigos más corrosivos de la primaria? ¿En el gobierno o en el seno de esa oposición disfrazada? Esa es una pregunta. La otra pregunta es si tú crees que el precio que pagará el gobierno por, digamos, impedir las primarias, es equivalente a llegar a las primarias muy deterioradas con un candidato que prácticamente haga imposible que la oposición triunfe en unas eventuales elecciones presidenciales. Sí, antes de responderte a esa pregunta, Álvaro, quería terminar con una idea sobre las cosas que debería hacer la oposición. Yo creo que la oposición debería, los candidatos que al menos comparten la gravedad de las amenazas que se ciernen sobre ellas, deberían hacer cosas como, por ejemplo, producir un comunicado conjunto que ha dirigido a la comunidad internacional, a los actores de izquierda, a estos gobiernos que están en América Latina y que de alguna manera han favorecido a Maduro, pero que tienen que tomar cierta distancia de lo que él representa, porque claramente, entre otras cosas, no tienen ese carácter que tiene el régimen en Venezuela totalitario tan acentuado. Bueno, ese ejercicio de comunicación con el exterior, con los gobiernos, con la izquierda, incluso latinoamericana, es una tarea que hay que hacer ahora. Y de nuevo, creo que eso tiene que ser un elemento central de la campaña. Yo creo que es un error hacerse loco con eso, hablar más bien todo el tiempo del futuro, lo que vamos a construir cuando nos están tratando de corroer las bases de la primaria misma. Ahora, la primaria, obviamente, están los enemigos, los primeros es el régimen que quiere que fracase, y obviamente que hay actores interesados, o uno pudiera suponer que hay actores interesados dentro de la oposición, en que la primaria no se ve porque aspiran a otra manera de llegar ellos al gobierno, ser los candidatos, ser los escogidos, etc. Pero yo creo que objetivamente, y eso es el punto importante, objetivamente, en este momento, al menos la mayoría de ellos, tiene que aparecer apoyando a la primaria. Y entonces hay que tomar ventaja de ese hecho objetivo, en el sentido en que pudieran no corresponderse con una subjetividad, con unos propósitos que realmente tienen, pero tienen que mostrarse al mundo interior, venezolano y exterior, como gente que quiere y apoya las primarias. Y en tanto se presenten así, hay que tomar ventaja de eso. Hay que tomar ventaja de eso, hay que rodearse de todos ellos, de todos los que apoyan la primaria, para decir, estamos frente a estas amenazas. Yo incluso, yo entiendo que pudieran haber los que quieren las primarias, pero quisieran que las inhabilitaciones no se levantaran, y los que quieren primarias sin inhabilitaciones. Eso se entiende también, porque hay múltiples juegos. Pero, claramente, todos están amenazados, en el sentido de que ninguno de ellos es el primer candidato del régimen. El candidato del régimen son ellos mismos. Y, por lo tanto, existe una amenaza objetiva sobre todos, sobre todos los candidatos, para que no lleguen. Y ese común denominador de la amenaza es el que, digamos, hay que presentar y sobre el que hay que trabajar. A mí me parece eso fundamental. En esta etapa se están recibiendo muchas amenazas. Creo que se van a seguir recibiendo más amenazas. Creo que las cartas de un régimen sin escrúpulos, y todo el poder como lo tiene el régimen de Maduro, posee demasiados recursos que puede poner en, o intentar poner en juego. Finalmente, digo una cosa. La realización misma, el evento electoral mismo de la primaria, no es lo más importante. Esta es una primaria que puede llegar a cumplir su objetivo sin que se cumpla el acto de votación. No solamente es que aparezca un liderazgo consolidado en el país, que eso de alguna manera ha venido pasando de manera importante. El rostro de ese liderazgo lo tiene hoy María Corina Machado, que es un liderazgo que además ha venido desarrollándose y creciendo en el país de una manera orgánica, que es muy importante. No ha sido un liderazgo burocrático, no ha sido un liderazgo impuesto, que por definición realmente no sería liderazgo impuesto o acordado por partidos. Es una cosa que, en primer lugar, ella misma ha venido trabajando, laborando duramente muchos años por todo el país. Es un liderazgo merecido. No solamente eso, que se ha ido formando, pero tú no sabes cuánto, cuánto lamento tener que interrumpir, tener que imponer, hablando de impusiones, un corte aquí y regresamos con ese punto porque no lo podemos dejar en el aire. Amigos, regresamos muy en breve. ¡Gracias!